Yo se linda transmitiendo y está viendo mi directo, huevón ¿Está viendo mi directo o es mi directo? No entiendo No entiendo, ¿qué mierda es esto? ¿Lugar de encuentro? Uno entra a Discord y pasa esto ¿Por qué mierda aparezco acá? ¿Qué? ¿Eso qué significa? Está con cuatro personas más ¡Ah, mire, ya cambiaron, miren! Ah, sí estaban viendo mi directo Estaban viendo mi directo, ahora están jugando Sí, estaban viendo mi directo Ponga uno en el chat si es que Masha estaba viendo mi directo ¡Ay, hija de fruta, la machita! ¡Hija de fruta! No, ahora yo y la machita ahorita llevamos una buena relación, no te puedo negar Pero no sabía que miraba mis directos Le están hablando de ti, cañita Eva Ah, pero tranquilo, sería normal, no pasa nada Pero lo que me ha impresionado es que está viendo mi directo en un directo Si está viendo mi directo, ¿no? Bueno, esto va para... para Masha ¡Y lo apagó! ¡Lo apagó, wey, wey, wey! Mira, ahora que no están transmitiendo absolutamente nada Creo que ya se dieron cuenta, wey, wey Bueno, esto va para Masha Quiero que todos pongan en el chat Uff, nada más Todos pongan Uff, vale Damas y caballeros Señoras y señores Están a punto de escuchar Atentos Otro talento que va a matar la liga Hermanos, felicidades a García En serio, por crecer poco a poco Y mira ahora cuántos tiene, men Son sumamente fenomenal Acá están, mirá ¿Qué mierda están acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Dónde están acá? Solo quiero decir Para confirmar ¿Estaban viendo mi directo? No Solo quiero saber eso, nada más Por favor, es una incomodidad Espera, espera, Edgar No dirás nada Pero es un CPP ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Solo quería saber si es que realmente Estaban viendo mi directo Uno de ustedes compartió pantalla Por casualidad Y salió mi directo ahí Es lo único que quiero saber Por favor Sí, fue Edgar Yo dice, mira Sí En vez Dicen que sí, por favor Puedes hacer el baile de Ricardo Milo Ok, si es que me donas 50 botiquines O un bulla Te lo hago gratis Te lo hago con todo y amor ¿Todo mal? Todo va a decir gratis No confundan No confundan Que soy una persona que baila O sea, por diversión O sea, yo bailo Porque yo quiero bailar No soy un bailarín ¿Entiendes? No soy un stripper Para que me pidan que me baile Solo por placer ¿Entiendes? Es lo único que digo Y solo quería que confirmen eso Si es que Espera, espera No vas a bailarlo ¿Qué? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No Eh, no Me tengo que ir Chao, chicos Guau Bueno, también me tengo que ir Chao, chicos Dale, cañita Bueno Solo quería un baile Nada más Gente, ¿qué pasó? ¿Por qué se ponen así ustedes? A ver, ¿por qué voy a romper, amigos? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Si solo estoy pidiendo un baile Nada más, amigos ¿Qué tienen ustedes en contra de Maya? Si yo Si yo no tengo nada en contra de ella A ver, ¿qué pasó, gente? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se ponen así? Oh, loco Que es feo En serio Que ustedes O sea, supuestamente ustedes son una comunidad tranquila, ¿no? Entonces, ¿por qué se ponen así, locos? El chat está dolido Sí, huevón Es que lo peor de esto es que yo no tengo nada en contra de Maya, huevón Y para que estén poniendo eso Sal de ahí, toro Me dice el hijo de puta No, hermano Hermano, es que lo peor Es que yo Yo, o sea Yo Estoy haciendo eso porque yo quiero, huevón Quiero ver bailar, ¿no? Si me han pedido que baile Yo también tengo que retar a alguien que baile No, no solo voy a ser el único que baile Y si entré ahí es porque estaban viéndome directo Y me salió ahí, ¿entienden? ¿Por qué se ponen así, huevón? Si yo a Maya la quiero demasiado Dice, sal de ahí García Nah, hijos de puta Es que yo sé que algunos Es que hay de uno Por un huevón que comenta eso Todos ya empiezan a A comentar eso Nah, locos No, hermano Es que no puedo creer que ustedes sean tóxicos No creo, hermano Ustedes no son así, huevón Ustedes no son así, mano Voy a pensar que lo han hecho en joda, ¿ok? Voy a pensar que lo han hecho en joda Y es todo, amigos Bueno, vamos a reaccionar a videos Vamos a ver lo que vemos el día de hoy Ya, tranquilos Relájen la papa Ya pasó Relájense Respiren hondo Por favor Tranquilos Tranquilos Respiren hondo Por favor Que se les salga el fucking demonio Y ya se tranquilicen Por favor, chicos ¿Vale? Ya están tranquilos, bebés Ya están tranquilos ¿Ya? Nosotros no hay que meter odio a nadie Nosotros somos una comunidad tranquila Relajados Nosotros damos amor y paz Y full diversión a todos Así que Relájen la papa Tranquilos, amigos Relájense Relájense Mal hate Sí Sí al amor Exacto Junior Te amo mucho, huevón ¿Dónde estás? Puta Te iba a dar moderador Pero se me perdió, huevón Dice No al hate Sí al amor Sí, exacto Tranquilos, hermanos Tranquilos Relájense Relájense Son re tóxicos, mi lord Sí, a veces se ponen tóxicos Yo sé por qué han hecho Se ponen a veces así Toda esa hueá Pero Hay que calmaros, amigos Yo ahorita no tengo bronca con nadie ¿Ok? Yo no tengo bronca con nadie Yo estoy feliz Tranquilos Y si yo hago todo Puta Es por contenido Y para poder divertirnos Pasar la super piola, ¿no? No es para que se pongan así Amigos, tranquilos Relájen la papicia Es re tóxico Estos pajeros Te ponen chupi la gente Sí, pero huevón ¿Cómo te van a poner así, amigo? Solo es un video y ya Solo es un contenido y ya Y ahora sí ya Ya fue Pasamos mi página Relájense Tranquilos 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 Gracias.